Música Muy buenas chicos que tal, bienvenidos una vez mas a mi canal, soy Duty Gameplays Y hoy tenemos un nuevo video de GTA V Online en el cual vamos a estar hablando del nuevo DLC para el modo multijugador Ya no es un rumor, ya no hay que esperar a ver si viene o si no viene Porque el día de ayer los chicos de Rockstar lanzaron un pequeño trailer o teaser de lo que va a ser el nuevo DLC de clubes nocturnos En este video vamos a estar analizando ese trailer, vamos a comentar algunas cosas bastante interesantes Como puede ser por ejemplo, cual va a ser la fecha de salida, cuando va a llegar este DLC a GTA V Online Así que chicos, muy importante que estéis muy atentos y os suscribáis marcando la casilla de recibir notificaciones Porque aquí en el canal vais a tener todas las novedades de GTA V Online Y bien chicos, si vais a la página de Rockstar Games vais a poder comprobar vosotros mismos que tenemos un nuevo anuncio Del próximo DLC para GTA V Online Próximamente en Los Santos La vida nocturna de Los Santos va a recibir una importante mejora Gracias a los esfuerzos de un conocido empresario muy bien conectado y bastante sólido a nivel financiero La escena Dain's Underground saltará por los aires en julio Mucho ojo chicos porque aquí tenemos la primera pista, aunque luego vamos a hablar más sobre este tema Pero bueno, ya os hacéis una idea que tenemos este DLC para GTA V Online Esta actualización que llegará en el mes de julio Diversos artistas mundialmente conocidos han anunciado sus futuras residencias en Los Santos Y los fans no tardarán en abarrotar los clubes y los almacenes de toda la ciudad Ojito con eso, para dejarse llevar por las nuevas sesiones Mientras bailan toda la noche y hasta bien entrada la mañana Aquí chicos, entra en juego algo que os estuve comentando hace ya unos meses Una filtración que había habido de una nueva emisora de radio Aquí estáis viendo que era completamente cierto Eso que se había filtrado, ¿vale? Era una información real y aquí lo podéis ver porque esta es la nueva emisora Que va a formar parte de esta nueva actualización Los clubes nocturnos son la tapadera perfecta para cualquier otra operación en cubierta que tengas Así que asóciate, monta tus negocios, abre un nuevo local y ayuda a tus DJs a lucirse con sus mejores sesiones Dirige tu negocio del club nocturno desde la configuración y el diseño hasta la selección de personal y la promoción Cuanto más famoso se haga el club, más rápido se llenará la caja fuerte de la pared La gestión es un trabajo honrado y una forma comodísima de blanquear dinero de la procedencia más dudosa Próximamente ofreceremos más detalles Incluida la forma de acceder a la lista de invitados y conseguir recompensas exclusivas Esto chicos es bastante importante ya que hay que seguir una serie de pasos para que nos den estas bonificaciones Básicamente tenéis que entrar a sesión antes del 2 de julio Ojito con esto porque esto incluso nos da algunas pistas de cuando puede llegar la salida de este DLC Ahora lo veremos más tarde Pero el caso es deciros que es muy importante que entréis antes del 2 de julio en GTA V Online Simplemente entrar ¿vale? O sea entráis una vez, estáis jugando unas partidas y demás Y ahí directamente nos van a apuntar a esta supuesta lista de invitados Una vez realizado ese paso tendremos que volver de nuevo a GTA V Online entre el día 3 y 9 de julio Muy importante que tengáis en cuenta esas fechas Volver a entrar entre el día 3 y 9 de julio y recibiremos 300.000 dólares para gastar en el juego Y un body de malla naranja Este dinero bueno lo ingresarán en vuestra cuenta antes del 9 de julio Ojito porque no solamente nos van a dar ese dinero ¿vale? Sino que aparte de eso para todos estos jugadores que os hayáis apuntado a esta lista ¿vale? A esta lista VIP por así decirlo Vamos a recibir cada semana entre 100.000 y 350.000 dólares en el juego Descuentos exclusivos en vehículos de próxima aparición Como puede ser el potente MTL Pounder Custom Que es una especie de camión que bueno pues va a ser uno de los nuevos vehículos que va a llegar a GTA V Online Que podremos personalizar a nuestro gusto para lucrarnos con nuestras entregas Como ya os digo aquí nos da algunas pistas En este caso un nuevo camión que va a poder ser personalizable No sé si va a ser algo tipo centro de operaciones móviles o algo de eso Pero el caso es que ya sabemos que vamos a tener este nuevo vehículo Y después vamos a tener también como regalos cubiertas exclusivas en nuevos vehículos Como puede ser el deportivo clásico Ocelot Swinger O sea uno de los próximos vehículos que vamos a tener en el juego Y por último también nos van a regalar camisetas de clubes nocturnos Como ya sabéis los chicos de Rockstar son un poquito escuetos a la hora de mostrar información Ya sabéis que siempre nos muestran muy poquito Fijaos que el mismo teaser, este trailer que por cierto lo dejaré aquí abajo en la descripción Por si no lo habéis visto, si lo queréis ver completo vale Lo tendréis aquí abajo en la descripción El trailer del nuevo DLC para GTA V Online Que básicamente no es un trailer sino que como ya digo Es un pequeño teaser que nos da pues como un poquito de información Lo que suele hacer Rockstar nos da una pincelada de lo que va a ser la próxima actualización Para ya sabéis crear un poquito de hike en la comunidad Todo esto nos da a entender que vamos a tener nuevas formas de ganar dinero en GTA V Al igual que anteriormente teníamos los negocios como podría ser el club de moteros O los almacenes de droga Pues en este caso los nuevos negocios van a ser los clubes nocturnos Que usaremos como tapaderas para blanquear dinero de otras actividades ilegales Quiero destacar algunos detalles que se aprecian en el teaser En primer lugar el club que creo que sale en el vídeo vale Creo que no es ninguno de los que hay actualmente en el juego Sino que creo que es una propiedad totalmente nueva Como ya os digo no se parece a ninguno de los demás clubes que están sin uso en el juego Ya sabéis que hay algunos otros Los cuales no descarto que puedan ser usados Pero ese que sale en el vídeo como ya os digo no parece ser ninguno Aunque no se ve mucho por el tema de los flashes Creo que nos muestran un nuevo gesto en las personas que bailan Y si no me equivoco vale También podemos ver una especie de traje de luces muy extraño en la parte de abajo de la izquierda Todo esto son pequeñas pinceladas de lo que vamos a tener en esta nueva actualización de GTA V Online Que viendo un poquito la dinámica que está siguiendo la empresa Se puede deducir que va a ser un DLC de bastante contenido y sobre todo muy caro Ya sabéis todo el dinero que se ha necesitado en los últimos DLCs del juego Parece ser que cada uno que llega es todavía más caro Así que id preparando la cartera Aprovechad sobre todo las bonificaciones que tenemos actualmente en el juego Porque ya os digo que lo vais a necesitar muy pronto Por último deciros la fecha en la cual creo que va a ser lanzado Personalmente voto por el 3 de julio Porque es el día en el que terminan las bonificaciones actuales Y el último día, el día límite para recibir los 300.000 dólares Así que pienso que ese podría ser el día en el que llegue la nueva actualización gratuita de GTA V Online Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis que voy a estar subiendo todas las novedades relacionadas con este DLC Así que muy importante que estéis suscritos Marcando la casilla de recibir notificaciones Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos ¡Suscríbete al canal!